Música Hasta los pies, los pies, ya sabrás que te harán como ser tu gran nacerita Ya sabrás que te harán como ser tu gran nacerita Música Y si descendí que al fin no lo tendrás Tantas maniadas y tantos de bajas Música Y nunca podrás morir, nunca podrás morir Estás perdida hasta los pies, los pies Ya sabrás que te harán como ser tu gran nacerita Ya sabrás que te harán como ser tu gran nacerita Como ser tu gran nacerita Ya sabrás que te harán como ser tu gran nacerita Ya sabrás que te harán como ser tu gran nacerita